Pa' los que creían que los más que roncan no se unían, yo Rafi Pina, te presento a Héctor El Fuebre, ¿Quién más? Rakim Miki Enwa, Goldstein y Pina Record Show Hoy he despertao, acariciando la noticia de que tú no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas yo Que te amao, como nadie, como loco, amores como el mío, pocos hay Duermo soleao, rochao, porque te has marchao Y hoy desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama En donde te amé, hey, eso me pone down, down, down Si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down, down Girl, I'm dying for your love, down, I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl, that makes me feel so down So down That makes me feel so down Mami yo estoy down, y por tu amor trastornado En la noche lloro como un mamao Con corta gata y yo he vacilado Pero a cada pichón le llega su guaragua Casi ni duermo, y de tus labios enfermo Como un niño, si le quitan su pelo Te vamos enfermo, por todo lo que han pasao Las escapadas y las choteas del puñao Y yo he sueñao, con dormir a tu lao Y devorarte, mami, de un bocao Aunque me tengan el nombre dañao, sigo down Y por tu amor trastornado Down, si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down Down, girl, I'm dying for your love, down I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl, that makes me feel so down Girl, can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mí, oh baby Girl, can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mí, oh baby Ella es todo el pente Acariciando las noticias, no tenerla a usted Entiéndame, los otros también lloran Y más cuando lloran, que se me quema Estoy en paz No tengo ni palabras Pensando en ti, dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía De pensar en ti, noche, mañana y día Estoy muriendo, sufriendo, yo te hago entender Este amor yo te lo juro, quise defender Pero todo falló En todos los intentos No aguanto la agonía y este sufrimiento Down, si no tengo de tu piel Down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor, más y yo me pongo down ¡Esto era el padre! ¡A estos son los que la ría certifican! ¡Racky y que igual! ¡Oíste! ¡Sueros los de la torta! ¡Los tortosos! Pina Records ¡Gore Style Music! ¡Oíste! ¡Rafi! ¡Es que sí que es Dona! ¡Oye! Yo que tú me preocupo Que te están pasando rolos Que no nos llamen ¡Pina Records! ¡Para nada! ¡For you my lover!